Señora S, Swartfish y Diamante, y me voy a poner Alcoleta, Alcoleta Rambiutita Oz, Swartfish, Diamante, esta es la partida ¿Cuál? 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 ¿Decime? ¿Civique, Maxi? Así que vamos con Silvia A la ventanita Y estamos con el Chal, también, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, no solo que vamos a poner Alcoleta, sino que el clan va a ascender Enemies, take B, take Bravo Enemy has Bravo, yet ¡Mi jugado! Los 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 Angeles Enemies UAV spotted, you're great, but... I don't see anyone, I stayed in the window, they shot me a grenade, they didn't kill me There, there, there Joder Contact with enemy, reloading, cover me Ah, with a pistol, they killed me, shit, that's good, dude But no, from far away, from very far What the hell? Now I came to look for him Sam turret ready for deployment Losing alpha Sam deployed Changing mag Losing Charlie We're captured B We lost A Target down Delorean, cover me Delorean, cover me Amiga We captured B Losing B Where is the revolver? We're failing answering alpha We're guarding the fire Recupering the fire Oh, all the who got me No, no, I didn't recover The enemy systems ready Counter UAV up They're blind It's up team Enemy UAV spotted Destroyed enemies UAV Sam turret ready for deployment Ah, yeah, that's right, that's right Enemy counter Captured A No, yo creo que ya tendrán los diamantes de las uvas, ¿sí? Nah, la pistola me mata como si fuera un sniper, tío, es increíble Como si fuera un puto sniper me mata, ¿sí? Espero que hayan matado ahí a saco Algunos que otros maté Capture the objectives Capture the objectives Enemies taking A ¿Dónde hay una venta limpada? Enemies has alpha We captured C We've taken the lead Me fui, ¿dónde estoy? Me hice una vuelta al pedo Enemies airstrike incoming Careful Any contact Hostile stealth chopper Enemies systems incoming We captured Bravo Bravo Enemies taking Bravo EMP 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 Y Notし Mas Necesito dos disparos para esto Estoy ah... Se me� compleja, la verdad Unaőliff activamos tu fuerza la mante por fin Por fin, por fin, por fin, ahora me va a venir a buscar, seguro, porque es vengadora encima. Ah, y otra vez me cagó un tiro. Entonces no me viene a buscar. Ah, y me la cargué. Lo bueno es que yo esté el huido de mi. Muy bien. Ahí la tengo. Ay, le di una a la espalda. Toma. Maripuri, toma Maripuri. Me cagó. Ah, me vino a buscar nomás. Al final, no se olvida. Estaba tirando a la pin, justo cuando, a la pin en pie o como se diga. Y salió, me pegó, me cagó corchando. No se olvida. Alfa. Y bueno, yo después las ballestas, voy a seguir con la shorty. Y... y ya después los revuelve. Capturado, Alfa. Alfa. a Taret, a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vemos las Warfish desbloqueadas a diamante, la próxima Type 25. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!